Bueno, 11 de la mañana, 18 minutos en el territorio de la República Argentina. Mañana linda con algo de viento que tenemos sobre la Ciudad de América, pero bueno, con respecto al desarrollo de la información, después le vamos a contar un extendido para conocer de qué forma terminamos el invierno y de qué manera arrancamos la primavera en las próximas horas con respecto al tiempo, al clima. Estas chicas que están aquí conmigo deben querer que el jueves sea un día magnífico. Bueno, estudiantes todas, por supuesto, que van a estar festejando su día el día jueves y recibiéndolo con el baile de estudiantes en la noche de miércoles. Bueno, tenemos la visita de Clarisa Paterlini, la profesora de hockey de Barrio Norte y de las chicas, cuatro de las cinco que estuvieron participando de la selección del noroeste desde el jueves hasta el domingo y obteniendo un muy meritorio tercer puesto en el regional que se disputó allí en la ciudad de Junín. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Bueno, cuéntenme su nombre. Lucía Fuentes. Lucía Fuentes. González Berenda. Brenda González. Martina Cucurul. Martina Cucurul. Florencia Moraglio. Y Florencia Moraglio. Bueno, falta Yasmín Barrera. Exacto. Bueno, Clarisa, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, me imagino que contentas con esta participación. Sí, la verdad que felices porque, bueno, venimos trabajando desde febrero con todo lo que es seleccionado y, bueno, llegar a esta instancia y lograr un tercer puesto, la verdad, entre 11 equipos fue más que meritoria. Muy buen trabajo de las chicas y, además, destacar que quedamos segundas en nuestra zona, siendo la zona más fuerte. Así que, bueno, felices. Bueno, y tuvieron un gran partido frente al candidato que después terminó siendo campeón en el equipo de Buenos Aires, conducido por la ex Leona Karina Mazota. Exacto. Sí, en realidad, los partidos de Buenos Aires, Marra Plata eran los más fuertes y en Buenos Aires era candidato, eran los más fuertes y, bueno, las chicas se plantearon muy bien, con mucha presencia dentro de la cancha y fue el único equipo que no le pudieron ganar, así que, más que felices, ¿no? Bueno, cuéntemelo un poquito, a ver, vamos a empezar por acá, por Florencia. Contame un poquito, ¿cómo te resultó esta nueva experiencia? Porque ya has estado en alguna otra oportunidad. Sí, sí, ya venimos, la mayoría de las veces, todas juntas, pero felices. ¿Martina? Creo que más allá del tercer puesto, lo que me gustó mucho del torneo fueron la intensidad de los partidos y, bueno, obviamente que conseguir el podio es importantísimo y estamos muy contentas, pero creo que cada partido fue inolvidable, o sea, es algo para acordarte y que siempre te va a quedar porque el torneo fue muy fuerte y, nada, los rivales eran muy fuertes también. Brenda, ¿y en tu caso cómo fue esta experiencia? Para mí fue muy linda experiencia. ¿Y la pasaste bien? Sí, muy bien. ¿Y usted, señorita, Lucía? No sé, fui por primera vez y veía los partidos muy fuertes. ¿Y te gustó? Sí. Martina, ¿fueron de menor a mayor o jugaron con la misma intensidad y con las mismas ganas todos los partidos? Yo creo que sorprendimos bastante por jugar con la misma intensidad en todos los partidos. De igual a igual lo jugamos y justo el más fuerte y el que más miedo le teníamos era de Buenos Aires que lo tuvimos primero y me parece que ya desde el primer partido empezamos a sorprender por jugar de igual a igual. Bueno, Clarisa, has hecho una costumbre que varias chicas de Barrio Norte integren siempre el seleccionado del noroeste, esto habla del gran trabajo que están haciendo. Sí, sí, la verdad que se venía haciendo muy buen trabajo y se sigue continuando con eso, así que no es sorpresa para nadie de la zona que las chicas de Barrio Norte jueguen de la manera que juegan. Se destacan por tener muy buenas condiciones físicas, de hecho se notó en este torneo también, así que bueno, seguimos apostando a eso, al crecimiento de ellas y que bueno, que puedan seguir teniendo este tipo de roces para que puedan seguir creciendo. Y Martina, ¿tuviste la oportunidad de ser capitana? Sí, 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 salió por votación y bueno, yo y una chica de tren que es de Argentina también. Ajá, ¿y es más responsabilidad? Pues, en realidad creo que cada jugadora tiene que dar lo mejor obviamente, pero por ahí como capitana sentís que tenés que demostrar un poquito más, estar un poco más a la cabeza y que no te podés bajonear por nada del estilo en un partido porque sabés que el equipo puede llegar a depender de vos. Y tenés que hablar con los árbitros, ¿sí? Sí, sí, pero esta vez en este torneo no era tan importante la capitana en cuanto a los árbitros, sino que cualquiera podía hablar si se refería bien, obvio. Está. Clarisa, bueno, ¿y qué viene ahora? Lo charlábamos hoy antes de comenzar la nota. Sí, bueno, en cuanto a seleccionado las chicas van a seguir entrenando igual, sí, no con la misma intensidad que veníamos desde el principio de año, pero se iban a seguir entrenando porque se les quiere dar una continuidad, en el sub-14 se formó sub-14A y sub-14B, y bueno, en el sub-16 solo el A, porque también dependemos de los otros equipos al quedar tercero, Buenos Aires ya tiene en el Nacional una representación que es el sub-Buenos Aires A, entonces centro quedaría para ascender, o sea, ellos tienen la posibilidad de ir al ascenso al Nacional, pero no sabían si estaban en condiciones de hacerlo. Así que en el caso de no ir ellos, el noroeste se presentaría en el Nacional y tendremos que presentar a la vez en el provincial un B, un seleccionado B. Así que en todos los B seleccionados seguimos apostando y, bueno, y obviamente presentando nuevos proyectos para ver cómo se continúa el año. Después en cuanto a clubes nos queda muchísimo, es la última parte, la más intensa. El viernes estamos viajando a Carlos Paz con octava, novena y décima división, que son nenas de entre 6 y 12 años. Llevamos 29 jugadoras, 13 papás que nos acompañan, 5 profes, Barros Canela, voy yo, y las 3 jugadoras que están desempeñando el cuerpo técnico La Chiquita junto con nosotros. Así que, bueno, el fin de semana vamos a estar allá, vamos a pasar de fotos y demás. ¿Es un torneo recreativo? Sí, es recreativo para las categorías que nosotros llevamos, así que, bueno, poder cerrar el año de otra manera, ¿no? Ahí está. Después, bueno, nos quedan, continuamos con los partidos, nos quedan los últimos 3 partidos de nuestro campeonato. Bueno, después los play-off, que el 14 de octubre van a ser los primeros partidos. Que ya tienen las 3 categorías clasificadas. Son las 3 categorías clasificadas. En primera división ya quedamos punteras y ahora estamos peleando la punta en séptima y sexta. Si bien estamos a la punta, como quedan partidos, puede, está para cualquiera el torneo. Y bueno, y después las finales. ¿Qué pasa si hay empate cuando termina la fase regular? ¿Cómo se define el campeón? Por diferencia de gol. Por diferencia de gol. Sí, va por sistema olímpico. Así que, es muy raro que quede todo, todo empatado. Y bueno, después tenemos los torneos de clubes. Todavía nos queda el Sub-16, que es en noviembre, y el Sub-14. Y con las mamis, un viaje, un torneo en Necochea. Así que tienen para entretenerse de acá hasta fin de año. Bueno, Marta Vieira les manda saludos. Felicitaciones a las chicas y al grupo técnico. Estamos orgullosos de eso. Muchísimas gracias. Bueno, chicas, ¿a quién le quieren mandar saludos? ¿A quién le quieren agradecer? ¿Qué quieren decir? Arranquemos, arranquemos por acá por Lucía. ¿Quién es la que menos ha hablado? No sé. ¿A la familia? ¿A los amigos? ¿Algún novio? ¡No! Me regalan palo. No, la saludó a mi mamá. Bueno, ahí está. ¿Brenda? A las familias de todas las jugadoras, también incluida la mía. A los conocidos que nos siguen bancando. Igual a pesar de todo, ¿no? Y nada, creo que a todos. ¿Florencia? También a los padres de todas las jugadoras, al cuerpo técnico y a todos los que nos apoyaron en el torneo. Y a tu mamá que está continuamente siguiéndote por cada lado donde vas y lo mismo que la mamá de Martina, ¿no? Que aparte las acompaña, ¿no? Martina. Más que nada agradecer a las familias por los entrenamientos de los domingos, que era viajar domingo, domingo, domingo. Porque no entrenábamos acá, entrenábamos entre en qué. También, bueno, nada, las jugadoras creo que destacar que eran constantes, que tratábamos de no faltar a ningún entrenamiento y de cada domingo hacerlo con las mejores ganas. Y nada, bueno, a las familias y a los que siempre nos siguen, que es re lindo verlos cuando vas a jugar y encontrártelos en Junín, más allá de que vayan o no, la compañía y que el apoyo constante desde acá o desde Junín, de donde sea. Clarisa, y la forma de llegar a esto, de integrar un seleccionado, de ser consideradas entre las mejores, es entrenar nada más. Sí. Y tener constancia. Entrenar, tener constancia, la pasión, se vive mucho y el abrirse para relacionarse con nosotros, porque jugar en tu club es fácil porque te encontrás todos los días, todas las semanas, pero cuando vas a un seleccionado te encontrás con chicas que tal vez conoces recién ahí y tenés que saber qué características tiene cada uno, cómo ensamblarte y la verdad que este grupo lo hizo muy bien y bueno, y eso llevó a que la dinámica del torneo también fuera diferente, apoyarse porque todavía tuvimos muchas lesionadas, tuvimos físicamente, si bien estaban bien, pudieron superar esas cosas, pero se notaban que había chicas que por ahí estaban lesionadas, algunas no pudieron jugar, jugaron uno o dos partidos y después solo pudieron acompañarse del banco y todo eso también fue importante. Así que ganaron tres, empataron dos y perdieron uno. Exacto. Bueno, un gran torneo han tenido. Chicas, felicitaciones, ¿eh? Gracias. Y gracias por venir a visitarnos. Bueno, déjame agradecer a, bueno, además de todas las familias, que obviamente el acompañamiento de ellos es fundamental, porque si bien por ahí algunos piensan que las chicas son grandes al tener 16 años, que los papás, los familiares o los conocidos estén ahí atrás de ellas acompañándolas es fundamental, realmente lo necesitan y eso vale oro. Agradecer a toda la comunidad porque tanto para el club como cuando van para los seleccionados las ayudan a las chicas comprando una rifita o con el aporte de ellos, bueno, y a través de las redes que siempre nos siguen constantemente. Así que, bueno, gracias a ellas. Bueno, saludar también a Roxanela que fue parte entrenándolas en el club para que ellas pudieran equiparar sus entrenamientos junto con los del seleccionado, así que, porque, bueno, lo físico también iba acompañado por una parte del cuerpo técnico del seleccionado que daba trabajos para hacer durante el año, así que, bueno, había que complementarlo y se hizo muy bien. Así que, bueno, agradecer a todos. Bueno, viste que está tu mamá, dice, besos para las nenas son unas grosas, eh, Anabella. Chicas, gracias, eh. Bueno, no, gracias a vos. La gente del hockey de Barre Norte pasaba en la mañana de la radio presentada por Panificadora Soledad.